La agencia Fitch Ratings ha mantenido la calificación AAA para la Diputación Foral de Álava, máxima nota para la deuda a largo plazo como consecuencia de la moderada recuperación de la economía local y del relativo crecimiento de los ingresos fiscales y por entender que puede incidir en una mejora en las cuentas de álava antes de lo esperado. De igual manera mantiene la calificación F1+, para la deuda a corto plazo. Los ratings AAA y F1+, han sido confirmados por la fortaleza de los mecanismos de gestión presupuestaria, bien soportados por los índices de recaudación fiscal y el tradicional moderado nivel de deuda. El mantenimiento de la calificación para el territorio álava se produce, pese a que Fitch rebajó la nota para la deuda española y para la del Gobierno vasco a doble a más el pasado mes de mayo. En su informe, la agencia Fitch mantiene la perspectiva negativa ante la incertidumbre económica y las dudas acerca de la sostenibilidad de esta situación de recuperación económica. En estos presupuestos para el año 2011, la Diputación Foral de Álava ha presentado sobre la base de tres importantes puntos clave para el territorio histórico de Álava, que son la contención del gasto, el incremento de recaudación y un tercero que es la contención de la deuda pública que hemos conseguido para financiar nuestras inversiones. Estos tres puntos son los que han hecho que la agencia de calificación Fitch Rating nos den la máxima calificación para el territorio histórico de Álava. Dicha calificación viene propiciada por el hecho de que el PIB per cápita de Álava se sitúa casi un 45% por encima de la media nacional y figura entre las primeras provincias en el ranking de endeudamiento.